Hoy y siempre, para todos ustedes, gente hermosa, directamente desde Telaritos, Departamento Capayán, recibamos con un fuerte aplauso a Johnny y sus chamameceros. Fuerte el aplauso para ellos. Muy buenas tardes, plaza de tierra. Así vamos con eso, con todo el grupo de aguasas, de la mano de Raditir, Gastoncito, Yoni, y quienes hablan yo, el más lindo, por supuesto, somos y tenemos conocimiento, Yoni y sus chamameceros. Hoy me he estado imaginándome, cómo sería, qué pasaría, si estuvieras a mi lado. Cuánto te querría, no sé que duraría, porque tengo tanto, tanto, para dar el miedo, para despegarte. Quiero ser para verte, para ver tu carita, tus ojos de niña, y solo quererte, para ser mi cuerpo y lejano, yo siempre me habrá atendido, con mis ojos de tu y si tienes que ser un nuevo día a ver. Que suele, que suele, que suele, la pala, la pala, vamos, esta es una fiesta. Piensa en el qué tango le va a sentir y el que me vea, pero tus pasitos niña, no me dejan huella. Parece que huéren con las alas de hoy, aunque es lo que he vivido, malherido, calca de tierra, ¡ahí! Para tener tu cariño, los ojos de niña y todo lo que querés Para sentir tu cuerpo, el palo, el palo, el palo, el palo, el palo